Bueno, este año va a ser una celebración diferente. No pueden haber desfiles, no pueden haber aglomeraciones, no puede haber campo de la feria, no pueden haber muchas de las tradiciones que teníamos para honrar a nuestro patrono. Pero siempre podemos realizar algunas actividades que nos permitan honrar a quien le da el nombre a nuestra ciudad, a quien le da el nombre a nuestro país, al divino Salvador del mundo, y poder amenofiar a nuestro patrono que va a ser quien nos va a sacar adelante de la situación tan dura y tan difícil que estamos viviendo como ciudad y como país.